La Guardia de Honor El Regimiento de Cabería, glorioso Últere de Junín, número uno, libertador del Perú, escolta del Presidente de la República, os da la bienvenida. La Guardia de Honor De Augusto Sandino y del Comandante Tomás Borges, que fuera a la vez volcán, poeta, patriota de la causa latinoamericana, le traigo el abrazo fraterno del pueblo y el gobierno de Nicaragua, para que sirva, como de inspiración sirvió Darío a los versos de César Vallejo, como el huanuqueño Esteban Pavletich sirvió a la causa del General de Hombres Libres. Por lo tanto, señor Presidente, le ruego acepte estas cartas credenciales y mi mano extendida en señal de amistad entre nuestros pueblos. Muchas gracias. La Guardia de Honor La Guardia de Honor Excelentísimo, señores embajadores, señor embajador de la serenísima República de San Marino, Señor embajador de la serenísima República de Angola, señor embajador de la serenísima República de Fili, la Guardia de Honor del Regimiento de Caballería, glorioso úsare de Junín, número uno, libertador del Perú, escolta del Presidente de la República, os da la bienvenida. Excelentísimo, señor Presidente. Tengo el altísimo honor de hacer entrega de mis credenciales que me acredito como embajador extraordinario y potenciero de la serenísima República de San Marino ante su gobierno. Bienvenido. Bienvenido. Señor Presidente. Señor Presidente de la República de Perú, tengo el gran honor de presentarles las cartas credenciales que me acreditan como embajador extraordinario y potenciero de la República de Angola junto de su gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Bienvenido. Gracias. Gracias. Ministro de Educación. Presidente, Presidente, Presidente de la República de Perú, tengo el honor de darles a ti mi letra de credencia como extraordinario y plenipotentario de la República de Fecha. Gracias. El tratado y listro de educación. Gracias.